¿Qué necesario es brindar ayuda? ¿Qué necesario es la solidaridad? Y mucho más en contextos como este, donde todos están sacando los ojos, muchas veces por conveniencias, por intereses propios, y no nos damos cuenta de que tal vez hay gente que no tiene un plato para comer, no nos damos cuenta de que tal vez, y seguramente porque eso sucede, y está a la vista, salta a la vista de nuestros ojos, que hay gente que está en la calle muriéndose de frío, congelados. Lo importante que es apostar a la solidaridad. Y hay dos personas aquí hoy en el estudio que son un gran ejemplo de esta palabra que estoy mencionando, que no son ellos dos solos, es una organización, es un grupo de jóvenes y de todas las personas que quieran asignarse, acercarse, a colaborar, y que forman parte de esto, que se llama Fuera del Sistema. Para todas las personas que están en situación de calle, ellos se acercan a brindar, además de contención, un plato de comida, abrigos y mucho más, acerca de lo que ellos nos van a estar contando ahora en breve. Estamos aquí con Victorio y con Lucía, que son parte de Fuera del Sistema. ¿Cómo están, chicos? Hola, Lucas. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por venir. Un placer, gracias también a ustedes por el lugar. Un placer tenerlos acá y, sobre todo, destacar y resaltar su labor solidaria que llevan a cabo desde hace bastante tiempo. Cuéntenme un poco a grandes rasgos. Quisiera que sean ustedes los que les cuenten a la audiencia cuáles son las actividades que están llevando a cabo. A grandísimos rasgos. Que sean ustedes quienes cuenten. Bien. Bueno, nosotros somos una asociación sin fines de lucro, completamente apartidaria y sin ningún tipo de ideología religiosa, ni mucho menos, que desde fines del año pasado, acá en Rosario, llevamos a cabo una olla solidaria los días martes por la tarde-noche, donde le brindamos alimento a la gente en situación de calle, además de, como también vos bien mencionabas, recibir donaciones de abrigos y demás justamente para esta gente que más que nada ahora con el frío que viene haciendo y también mucho, no solo puede ser abrigo, sino también calzado u otras necesidades como accesorios del estilo guante, bufanda y demás, que les viene muy bien para pasar la noche. Bueno, ya hace, desde fines del año pasado, que estamos acá en Rosario, se interrumpió un poco por las vacaciones la actividad y se retomó a mediados de marzo de este año y de manera ininterrumpida desde mediados de marzo, que todos los martes venimos llevando a cabo la olla y le damos comida a alrededor de 40 personas todos los martes. ¿Cuántos son aproximadamente en esta organización? ¿Cuántos son aproximadamente en todo este equipo? Porque no son ustedes solos, por supuesto, como mencioné al principio. Claro, no. ¿Y cómo se organizan para llevar a cabo semejante tarea tan valiosa? Bien, en la organización somos alrededor de 8 personas, pero en el grupo en general, contando a todos los voluntarios, somos alrededor de 100 jóvenes aproximadamente. Ah, un montón. Después, bueno, en cada olla capaz que somos 20, por ahí, porque los voluntarios van rotando. Pero bueno, en la organización somos 8, que es más que nada los que nos organizamos a ver qué falta o qué vamos a comer, a ver dónde lo podemos comprar o qué tenemos en depósito para cocinar, qué no hay. ¿Somos los que nos ponemos en contacto con alguna empresa o con...? Sí, simplemente con la gente que nos pueda ayudar o que nos quiera dar una mano y coordinamos a todos los voluntarios. Eso les quería preguntar, chicos, ¿cómo se financia todo eso? ¿De dónde sacan los recursos? Si bien cada uno va poniendo un poco de sí, además de poner el cuerpo, porque no se trata solamente de aportar, que cualquier aporte, por supuesto, es bienvenido, solo que es muy importante también poner el cuerpo, porque ningún alimento llega, ninguna contención, ningún abrigo llega, si no hay una persona física que se acerca a estas personas en situación de calle. Bien, en ese caso nosotros lo que hacemos, tenemos una cuenta propia en la cual recibimos donaciones, más allá de que no son únicamente donaciones monetarias, si bien ayudan y mucho, recibimos también alimentos no perecederos, o más particularmente las comidas que más frecuentemente hacemos, que son por ahí las que son más fáciles para hacer en la cantidad que necesitamos y por las, digamos, por las materiales que disponemos también para hacerla, que es por ahí polenta, arroz, cualquier tipo de fideos, son dentro de todas las cosas que más cocinamos. Y en cuanto al sustento, sí, obviamente económico, ya recibimos donaciones por parte de la gente que nos sigue, que nos conoce y que puede aportar desde su parte. Nosotros mismos también muchas veces aportamos desde nuestro bolsillo, en nuestras familias y nuestros amigos. También la realidad es que la gran mayoría de los voluntarios y la gente de la organización somos amigos y conocidos también del ámbito de la facultad o de cualquier otro ámbito que también se sume. Y vamos haciendo uso de esas donaciones o de esos insumos monetarios que estamos teniendo a medida que los vamos necesitando para llevar a cabo la olla cada martes. ¿Cómo los atraviesa ustedes que todos los martes, y que no solamente los martes cuando van, sino que permanentemente están craneando cómo llevar a cabo las próximas actividades y los próximos acercamientos? ¿Cómo los atraviesa desde lo sensible, cómo los atraviesa emocionalmente todo esto que llevan a cabo, establecer este tipo de conexiones con personas que tanto, tanto lo necesitan? Yo la verdad que cuando empezamos el año pasado estaba súper entusiasmada de empezar porque, o sea, el empezar con la primera olla llevó unos meses de organización, de ver cómo hacíamos. Entonces, como que lo primero fue como una sensación muy linda, o sea, de al fin vamos a poder llevar a cabo este proyecto. Y como que no sé, es como que es lindo poder ayudar y después hay veces que vos te pones a escuchar a las personas y vos decís como, guau, o sea, qué realidad diferente que viven esas personas. Y como que hay veces que me ha sensibilizado un montón, hay veces que sí, que he vuelto llorando a mi casa como diciendo por qué tienen que vivir esa realidad, por qué les toca a ellos. Pero después, por otro lado, decís, bueno, estamos haciendo desde nuestro lugar, estamos haciendo un poquitito que pueda pasar ese momento, esas dos horitas que estamos compartiendo con ellos, decís, bueno, les alegro un poquito el día. O capaz que, porque nosotros estamos en la Plaza San Martín y nuestra idea, como dijimos, tenemos una mesa, bancos, para que ellos se sienten y puedan compartir con nosotros. O sea, la idea no es solo darle el plato de comida y ya está. La idea es que aquel que quiera, que se siente a conversar. Y es increíble como mucha gente necesita eso, necesita eso. Entonces, como que te vas contento por algún lado, por lo que estás haciendo. Pero, bueno, en otros te resensibiliza el tema de la realidad. Ustedes son muy conscientes y está bueno que la audiencia, todos los que nos estén mirando, sepan que estos chicos, todos los que forman parte de fuera del sistema, le están cambiando la vida a esta gente. Están realizando una tarea verdaderamente transformadora en el acto, con algo tan simple y tan valioso como llevando a cabo un derecho que es común a todos nosotros, como es poder acceder a un plato de comida. En la Argentina, que es un país tan, pero tan rico, creo que el tener hambre es imperdonable. Que una persona se muera de hambre, la verdad que es lamentable. ¿Qué respuesta obtienen ustedes de estas personas? Y la verdad que es muy, muy positiva en casi todos los casos. Obviamente siempre hay cosas adversas o lo que sea, pero la verdad es que ya hace varios martes que venimos teniendo una cantidad bastante voluminosa, alrededor de 35 o 40 personas. Muchos se van repitiendo, van siendo siempre los mismos y nos van permitiendo también conocerlos nosotros a ellos, lo cual está muy bueno. Porque uno, como decías vos por ahí, hace la vista gorda o trata de no hacerse cargo de la cantidad de personas que ven en la calle y demás. Y uno aprende a verlos con otros ojos y además a también, digamos, ellos son personas igual que nosotros y uno haciendo esto, estamos todos en la misma altura y charlando sobre los mismos temas. Y la verdad que, como decía Lu, es algo que es muy gratificante. Y además que, digamos, ya el ir conociendo de nuevo, que se aprendan nuestros nombres, nosotros saber sus nombres, lo de ellos, ya charlar y que... Humaniza. Exacto. Y también, por ejemplo, una de las chicas que nos ayuda en el voluntariado siempre lleva una guitarra y por ahí algunos se ponen a tocar la guitarra con nosotros o se ponen a cantar o nos piden temas y a la semana siguiente por ahí los chicos que saben un poco más de instrumentos se los aprenden para poder cantarlos con ellos y esas son cosas impagables que también nosotros sabemos que no solo los estamos ayudando un montón a ellos, sino también a nosotros nos llena, digamos, poder darles esa mano y bueno, y también tener esas respuestas por parte de ellos porque puede ser tranquilamente y ha pasado en algún caso que por ahí la persona en situación de calle no responde de la mejor manera hacia lo que nosotros les queremos aportar o brindar, la ayuda que les damos y el hecho de tener ese feedback con ellos, digamos, de que sea tan positivo y estar teniendo cada vez más gente es obvio muy lindo. Así es, es muy movilizante todo lo que están contando. ¿Cómo se puede colaborar? Para quienes quieran formar parte, ¿cómo son sus redes sociales? Para quienes quieran aportar, ya sea desde lo económico, desde lo material, de alguna forma esta causa tan valiosa que ustedes llevan a cabo, quienes quieran participar y formar parte y realizar esta misma actividad que ustedes realizan. Sí, tenemos la red que más utilizamos es Instagram, fuera punto del sistema, y después donaciones es a través de Mercado Pago, el alia es fuera del sistema, cualquier cosa también en el Instagram. Ahí está acá en el Zócalo también, lo están viendo para quienes quieran colaborar. Sí, o cualquier cosa incluso. Cualquier cosa le hablan a un mensajito al Instagram. Se puede escribir por Instagram. Y obviamente no solo recibimos, yo digo, donaciones monetarias, sino también comida, nos sirve un montón. También estamos juntando mucho abrigo y calzado, que son cosas que se piden muchísimo, frazadas y demás. Y además, obviamente tratamos dentro de todo que sea más que nada ropa abrigada, que es lo que más se necesita hoy en día. Sí, sobre todo en estas temperaturas tan bajas. Exacto, dentro de todo que también que estén en un buen estado, digamos, no ser como un rejunte de cosas que ya no se pueden utilizar y demás, sino cosas que realmente la gente las pueda usar. Claro. Y ya digo, bueno, por ahí la parte de la donación monetaria es un poco más fácil, porque simplemente con un link o un código de Mercado Pago, pero obviamente todas las otras donaciones son más que recibidas y por ahí también para coordinarlas. Bueno, nosotros estamos todos los martes en la Plaza San Martín, alrededor de las 7 de la tarde, que es al horario más o menos en el que siempre llevamos la comida y se la brindamos a la gente. Y si no, también nos pueden escribir por las redes sociales y podemos coordinar por ahí en el caso de que llegan a tener donación ya sea de alimentos o de abrigos y todo eso. Así es. Victorio, Lu, muchas gracias por haber estado acá en Somo Seco y por supuesto para los que necesiten, este espacio está a disposición. Muchas gracias. No, gracias a vos y a ustedes por el lugar. Muchas gracias a Esteban también que los trajo hasta acá, que nos contactamos inicialmente con él y a todos los que forman parte de Fuera del Sistema. Nosotros vamos a una brevísima, brevísima pausa y seguimos en breve con mucho más de Somo Seco.